hola mensajes, estamos aquí en un nuevo vídeo y comenzamos a jugar al remnant from the ashes vamos a intentar cargarnos a un boculeado este del rey mortal que estoy cansadísimo de ir a por él, porque simplemente estoy mis timeando por el tilteo que tengo de bugazos que me pasaron y me tilteé muchísimo con este boss, vamos a ver si lo consigo pasar de una puta vez, primero es no fallar, joder pero no había recargado ya, creo que me hizo la animación de caer y por culpa de eso vale vamos a colocar esto, le cargamos vamos eso vamos eso vale, a ver, eso por ahí eso por ahí, ostia lo que acabo de fallar uff, detrás eso esto y esto eso por ahí, tío, no, no jodas mientras el tonto este no me salte, estoy bien quieto 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 vale 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 ahora me tengo que cargar a los mierdas estos pequeños y a dos colchos aun por encima, tío esto me da un asco que me pase esto o bueno, que si me coloco bien los disparos van a... al jefe o a los pequeñitos wow, pero bollea nada, tío, eh, vaya mala suerte tengo de que justo me quedan dos y empiezan a salir los pequeños, en plan, esos pequeños, cuando salen esos pequeños yo tengo que tener a todos los grandes muertos si no estoy en la mierda, vamos a seguir subiendo rasgos a velocidad de recarga porque es lo primordial una vez tengamos esto al 20 y quizás con luego algún anillo o algo eso va a notar mucho, también estaba guapo subirse la armadura, quizás un poco de leer pero es que se subo mucho las cosas, luego va a estar súper chungo otra vez, porque esto va conforme a tu equipación creo que era, se sumaban todas y luego se dividían en tres números y eso era tu nivel de equipación y claro, se subo la equipación a que tenga nivel 20 y luego esta es la mierda vale 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 va por aquí esto por ahí no sé dónde está el otro cristal y mejor si, vale vale, ahí mierda, se me ha dado tir tomamos uno de estas otros más pero si aún me han sacado demasiados cristales esta vez, eh vale vale por este lado me ha salido alguno o no no, es lo llevo mal, ya está, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto, estoy muerto porque no puedo llegar de primeras, tengo que esperar a que dé el hit nosEM que mal estoy muerto, estoy muerto, quedas más que de costumbre por el hecho de que estoy muy quemado son ahora las 12 de la mañana y creo que llevo desde las 10 intentando cargarme este boss aproximadamente pero es que me está costando la vida la probé de distintas formas distintas maneras pero siempre se me queda a un pixel de vida la cago yo porque me cabreo vale ¿por qué me pone que le voy a dar? primero es cargarse a esos gilipollas y ahora esto por ahí este por ahí y este por ahí vale, este ya se muere solo este palma este palma y este palma lo que necesitábamos y ahora necesito dos yeas lo sabía como como coño esto no ha tardado no lo entiendo casi crack a veces dispara súper rápido y otras veces tarda media vida en disparar vale vale a ver lo importante es cargarte a los bichos estos eso y eso y ahora lo que tengo que hacer es cargarme a estos con cuidado de no pillar vale lo bueno es que le puse el sangrado así que se va a tardar en curarse voy a poner torretas voy a curar vale lo llegamos matamos este por ahí este por ahí tú no saltes vale muere muere tú también por favor creo que había alguno más hay dos más de hecho vienen otros más recargamos vale está todo ya vale con calma recargamos pegamos ahí un headshot recargamos ahí otro headshot uff venga va 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 que se puede para que esté sangrándose venga joder estos cristales es lo que siempre me la lean venga venga digo yo donde salís vosotros no puede ser no puede ser de donde saliste si no vi el sarcófago sarcófago si sarcófago sarcófago no lo vi abrirse que cagada tío ya está eran dos hits más dos putos hits más de balleste ya estaba ay por dios que tilteada es que no vi que se abrieran de donde salieron no vi ninguno abrirse y mira que mire para todos impresionante impresionante cuántas venas a ver que no quiero aceptarte coño que te quiero matar es como mueras de una puta vez por lo menos el arma que me da no está mal si la subimos de level no sé por qué se pira corriendo de repente eso es nuevo me ha cambiado la mecánica de repente de la pelea no se supone que este juego suelen ser por patrones ahora me he rayado vale se supone que este tipo de juegos suelen tener patrones y hasta ahora se estaba cumpliendo esto pero de repente este tío ha dicho me la suda y voy a cambiar el patrón vale vale no está muerto me ha quedado se acabó me quedó un cristalito por aquí mierda vale ven ven los bichos pequeños vale vale se tiene una bala pero suficiente para hacerlo retroceder y lo bueno es que poniendo ahí la torreta les bloqueo un poco el paso vale 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 lo importante es que no salden con darles un tiro ya se ponen medio tontos este me va a saltar este también vale me quedan aún más vale está me da igual lo que te cures ahora porque los dos ballestazos te los grito sabes me lo cargo antes de que invoque nada vale ha invocado a estos vamos a matarlos rápido vale no me invoca las mierdas esas vale creo que me ha invocado hostia vale vale pues ya le hemos quitado una vida ahora si lo matamos es GG vale con calma con calma y se cure me da igual me da igual porque ahora lo reventamos así ya está vale muérete muérete por favor vámonos por fin es por dos horas y pico casi tres por fin por fin por fin muérete hijo de puta muérete hijo de puta me da más que gilipollas por dios que tranquilidad de repente no sabéis la satisfacción que es esto no tenéis ni idea la satisfacción que es daño crítico me vale verga ahora mismo lo que quiero es seguir mejorando esto que esto es lo que me ha jodido vale vamos a mejorar el conocimiento ancestral y lo siguiente va a ser puede que mata reyes o culana va a ser gula 100% va a ser gula vale y ahora que nos hemos cargado a este nos vamos a volver a la base 13 y luego al puto laberinto oh por dios es satisfacción matar a este bicho por fin y la verdad es que solo usé un corazón menos mal uff las 12 y 5 ya ahora la base 13 vamos a hacernos el sniper de este tío que es la hostia es un sniper bastante bueno en sí tengo que saber wildeármelo tengo que ver exactamente como wildeármelo bien pero literalmente lo que hace es que cuando mueres resucitas es un sniper que cuando mueres resucitas entonces no está mal para llevarlo como arma de diario por decirlo así y luego la ballesta para los bosses no está nada mal a ver el ruina ahí está y por aquí si me puedo mejorar algo creo que voy a empezar a mejorarme cositas creo yo por lo menos al mismo nivel con mena más uno la magnum el rifle de caza vale tengo las armas al 6 mi arma más tocha está al 6 así que voy a subir las otras al 6 vale no tengo más hierro por suba al 6 la ballesta no puedo porque necesito hierro galvanizado y cristales de lumenita de hecho no sé si puedo comprarlo a ver un cristal de lumenita y hierro galvanizado pues se puede mejorarlo en general las armas se pueden mejorar hasta el nivel 20 excepto las de bosses que solo se pueden mejorar hasta el nivel 10 entonces tener esta arma nivel 6 es ya tener bastante materiales pero uno de estos tienes hierro forjado no galvanizado vamos a cambiar el arma vamos a ponernos esta y a esto le vamos a poner el chucho de una vez y como veis básicamente es que te hace inmortal y es un sniper tiene bastante DPS por lo que tengo probado no es mal el DPS que tiene pero no me convencía que teniendo la ballesta como siempre juega con gente pues oye vale tenemos que ir al laberinto esto es REM ROM Corsus tierra y núcleo vale volvemos al laberinto y ahora se nos debería de abrir la tercera puerta se supone a ver esta no está abierta ahora no sé cuál me queda por abrir por aquí fui ya creo que de frente no había ido ¿verdad? a ver cuál me queda por ir vale aquí no tiene pinta de que haya ido pero efectivamente ahora se me abre ¿y esta qué es? hacía nagasar reconocer lo que no soy y rechaza aquello que se rechaza a sí mismo recipiente de fan la primera vez que veo ese ítem vale esto es una mierda ¿por aquí no tengo que ir? ¿por aquí es por donde acabo de venir? entonces supongo que izquierda o derecha pero ¿cuál de las dos? tengo probar las tres en serio qué divertido bueno es que ahora viene un viene para mí el que es el mapa más bonito de todos y creo que para la mayoría de bueno el de la tierra hay uno en la tierra que hay como todo árboles y vegetación que también está súper súper bonito pero creo que el mapa más bonito es el que se viene ahora a ver si es este lo problema es que esta puede ser la entrada al pantano no lo sé a ver por favor que no sea la entrada al pantano es lo único que pido si bajo ahí creo que me muero llave de laberinto vale pues puede que esta sea la la que nos interesaba vale ¿es esta donde me lleva? vale no no puedes verlo campana del conge con congregador joder todas las campanas tengo que joderlas porque si vale esto es el pantano con mi con mi tan buena suerte justo es la tercera utiliza la llave del rey inmortal a eso voy a eso voy pero con mi puta suerte es justo en el lado contrario ey que divertido nada simplemente voy a ir allí para que se vea como es y voy a dejar ahí el video estoy muy quemado ahora mismo del remno demasiadas horas demasiadas horas con el puto boss por falsedades y mierda a ver vamos a tener compañía a los 6 leyenda y ya esta vale era de frente izquierda no ahora si el perro está super bugueado tío jaja que guapo ¿dónde está? está allí corriendo contra una esquina venga va que tú puedes y tenemos que volver a usar la llave aquí ¿no? por lo que tengo entendido vale ¿loli esto? eso es el mismo mundo que visité en la base 16 en aquella ocasión los fans no nos dieron un gran decimiento pero eso en parte fue por culpa nuestra invadimos un mundo de repente los evitamos y actuamos con secretismo por excesivos que fueran su reacción estaba plenamente justificada esta vez no cometer el mismo error aquello ocurrió a la friaría de hace 30 años me pregunto si Nabun sigue aún con vida ¿what? para quien lea esto mantente lejos de los zigurats la emperatriz de los pan ha decretado una ley que impide la entrada de ningún extranjero y los nobles no vacilan en cumplir con sus deseos hasta la plebe teme a esos que llaman Paxultec trabajado amistad con los rebeldes pero bla 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 creo que es la primera vez que me fijo que en uno de los portales hay notas no tenía ni puta idea de que en los portales había notas la verdad vale coño ahora sí estamos en el bosque por fin ¿por qué no? vale porque estoy con su fusil pero ¿por qué no hago zoom? cosa mía tiene es una mierda de daño pensé que hacía más daño creo que no me va a rentar tenerlo tengo que ir con la ballesta vale de cerca sí a ver voy a usarlo en plan metralladora es que es súper bonito este mapa si me vienen de uno en uno es fácil pero el problema es que no me venga más joder vale el problema es que no me venga más de uno es que hay estos y casos es que gasto muchísimas balas para crear unas minions normales hostia vale hierro forjado esto me viene de perlas y yo creo que necesitaba el galvanizado si no me equivoco voy para vale carga del seguidor a ver que tenemos por aquí anillo de ilusión esquivar la perfección devuelve tal tal daño a distancia vale ilusión 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 no era el seguidor produce la carencia de tiro un 35 meta la regeneración de energía del mod una puta mierda y creo que me voy a cambiar esto me voy a poner mi ballestita porque no lo voy a matar de un tiro que matar de 24 y eso que solo le di con dos bilotes debajo en media vida es decir no me compareció la ballesta ahí está Jesucristo aquí hijo de puta ¿no otro? creo que no vale vale de hecho ¿por qué no? uso esto para sacar al chucho vale quieto máquina vale coño si sacamos el chucho todo bastante más fácil ¿no? creo yo llámame iluso por creer eso pero ya sé que me dieron un churro de balbón mierda aquí están los dracónicos estos vale un chuchu tan OP como siempre persiguiendo en municiones que grande chuchín vale por aquí hay algo nada sin más para bajar bajamos por aquí ya está vamos a amargar a dar toda la vuelta lo que quiero es encontrar un cristalico y dejar ahí guardar la partida a ver quietecico ahí hostia ah esto lo mete un poco ¿eh? esto lo mete un poquito forma de conocimiento me ha dado dos hits y solo me ha quitado esa vida hostia que estos son ataques con retardo pues de puta este ataque sí que me ha metido bastante y esto es vale lo de antieléctrico creo que es el orbeterio ¿no? era el antieléctrico o me estoy equivocando ahora no me acuerdo un virote a otro tío el verso no lo mate de un hit que asco vale vamos a continuar a ver aquí cabía interesante sé que hay una armadura muy tocha que estaba muy guapa no la llegué a conseguir en la otra cuenta la verdad bueno en la otra cuenta en la otra partida vamos a ir por arriba y a ver si la encontramos aquí no tenía pinta de que haya nada a ver ¿por dónde venís? cracks los quiero matar mira que aquí había escaleras me acaba de dar un susto ese tío a ver meten pero no tanto me hago daño por quedarme de ahí ¿en serio? ¿a dónde vas a saltar tú? tonto lo bueno es que estos son solo de momento son solo los AML entonces no hay problema luego hay otros que son lanceros que eso sí que ya me ha dado un poquito más de asco que esos tienen bastante más de PS no le di con todos los virotes una putada eso a ver estaba guay encontrarse también al de el evento de la flauta vale vendas que nos den vendas es porque aquí nos van a aplicar sangrado no me acuerdo de eso no me acuerdo de aquí que aplicaban sangrado sí que te aplican fuego uno de los minibosses según el que me toque creo que era uno que volaba y otro que era lancero si no me equivoco y si te podían aplicar fuego pero no sabía que también te podían aplicar sangrado interesante saberlo la verdad vale saltamos por aquí y avanzamos a ver si conseguimos cargar al perro de una vez la verdad que no lo estamos cargando una mierda vamos a bajar vale una salida ahí ya vale por aquí no hay nada nos piramos ya aquí en este mapa debería de haber dos puertas si no me equivoco de hecho si una puerta está arriba de izquierda 100% seguro pero bueno vamos a ir por esta vamos a dejar aquí el episodio por fin nos hemos cargado al puto rey inmortal que muy inmortal no era pero si era un tocapelotas de cojones y a ver si encontramos algunas vale ahí es ya avance de campaña es que vamos a dejar el episodio por aquí el próximo episodio nos meteremos ahí e intentaremos conseguir algo nuevo espero que os haya gustado este episodio después de tres horas por fin me he cargado al subnormal ese así que like favoritos y hasta la próxima chao chao y y y